¿Por qué el partido de la selección mexicana no será transmitido por Tevi Azteca este jueves? Antes de iniciar esta nota te recuerdo que debes de suscribirte al canal para seguir creciendo y seguir dándole información. ¿Qué más te gusta? La respuesta a mi pregunta inicial es la siguiente. Tevi Azteca no transmitirá el partido de la selección mexicana por la sencilla y una que razón que tiene problemas económicos muy serios. Hace alguna semana más o menos se dio a conocer que el SAT había ganado una instancia legal, un amparo en la Suprema Corte de Justicia, para que Tevi Azteca pague alrededor de cuatrocientos, quinientos millones de pesos, máximo seiscientos. En realidad deberían ser mil doscientos millones, pero por lo pronto es lo que tiene que pagar. Ahora bien, también está teniendo demandas en el extranjero, en Estados Unidos, para ser exactos. Sigue, sigue, sigue la cuestión del tema de los empleados en Estados Unidos. Se calcula que si Tevi Azteca en México llega a perder todos los amparos que metió, el pago al SAT sería más o menos de treinta mil millones de pesos. Eso es muchísimo dinero. Todo esto repercute en los temas televisivos. Hoy, Carlos Salinas Pliego salió con un Twitter diciendo lo siguiente. No podemos transmitir el partido de la selección porque la programación ya la tenemos completa. A las seis de la tarde es una hora inviable para la transmisión y no podemos nosotros suspender nuestra programación para poder transmitir el partido de la selección mexicana ante Jamaica. Es por eso que no lo transmitiremos. Pregúntese usted, ¿de cuándo acá es más importante una telenovela, de cuándo acá es más importante un programa de chismes o algún otro tipo de programa que esté a las seis de la tarde? Cuando saben que Tevi Azteca tiene el mayor rating que Televisa porque tiene a los dos mejores narradores de México. Entonces, ahí usted se da cuenta que hay un problema serio. Y por lo regular, cuando pasa eso, es porque hay problemas económicos. Instancias legales. Para ser exactos, MediaPro es el que tiene la instancia y los derechos televisivos de México en el continente americano y en la instancia mundialista. Entonces, MediaPro le vende a Televisa y Televisa le revende a Tevi Azteca. Ahora, esa es la situación. Tevi Azteca no tiene dinero para pagarle Televisa por transmitir el partido. Y esto solo indica que los problemas legales son serios. Hace poco se dio a conocer que en el Tren Maya había corrupción. Por eso se despidió al titular de ese proyecto. Se dice que hicieron un negociazo con Carlos Arlinas Pliego. Como usted sabe, él es el dueño de Electra, Tevi Azteca. Y como consiguiente, pues también va a estar en el ojo del huracán. Pero déjame en los comentarios realmente si va a pesar no ver el partido por Tevi Azteca. A mi punto de vista, claro que sí. Perdernos de los mejores comentaristas en el fútbol mexicano narrando a un partido eliminatorio de la selección pesa y bastante. Cristian Martinoli, hoy por hoy, es el mejor narrador de toda Latinoamérica. Sí, de toda Latinoamérica. En todas las redes sociales que yo conozco, siéndose TikTok, Twitch, Facebook... Kawaii, Yutu, él es tendencia. Por sus relatos y por sus épicas frases. Y, por supuesto, claro, Jorge Campos, el doctor García y Luis Roberto Alvesague. Juntos hicieron el cuarteto perfecto. Y los periodistas de cancha como el Warrior y el señor Medrano hacen todo de Tevi Azteca más ameno. Entonces, dígame, ¿realmente hay un trasfondo o no? ¿Por qué expones a tus mejores narradores a no tener un partido importante eliminatorio? Un partido donde se juegan muchas cosas. Jamaica-México es vital para la selección mexicana. México tiene que ganar los tres partidos para no tener problemas eliminatorios. Si los gana, ya estará en Qatar anticipadamente al partido de Estados Unidos que se jugará quizás en el Estadio Azteca.